¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la entrevista en CDMX Televisión. El día de hoy pues nos vamos a meter a temas muy importantes para la ciudad que son los temas ambientales y pues para ello vamos a entrevistar a la nueva procuradora ambiental y territorial de la Ciudad de México que es una ecologista de toda la vida y que conoce muy bien el tema de la legislación ambiental y tiene una gran responsabilidad y ella es Mariana Huerta. Muchas gracias. Gracias, gracias. Oye pues lo primero que me gustaría preguntarte es como algo que saltaste a la fama al ser candidata a la Jefatura de Gobierno y ya después te incorporas al Gobierno. ¿Cómo fue ese proceso de decisión, de cambiar el camino? Pues mira, creo que desde el inicio, desde el hecho de haber aceptado la invitación a ser candidata a la Jefatura de Gobierno fue un paso bien importante y creo que eso es lo que ha marcado en realidad mi vida profesional, estos cambios de trinchera pero siempre buscando mejorar las condiciones de vida de los capitalinos y en algunas otras ocasiones con un alcance mayor de los mexicanos. Entonces bueno, pues creo que así ha sido mi vida profesional, siempre buscando estas oportunidades donde poder aportar mucho más y así acepté la candidatura y bueno, por supuesto también la invitación y la propuesta de la Jefa de Gobierno a ser parte de la terna que se envía al Congreso para ser procuradora ambiental. Pero es que le gustó, le gustó, no sé, tu programa, estaba realizando tu programa de candidata y pues hablaba mucho de gobierno ambiental. Sí, pues justo, digo, llevo poco más de 20 años dedicándome a temas ambientales y sociales vinculados con el tema ambiental, pues prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado a eso, como te decía, desde empecé con las organizaciones no gubernamentales. Siempre que estuviste con gripe y... Así es, en un despacho de abogados ambientales, que era una organización sin fines de lucro también, después estuve en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, estuve en la legislatura, después estuve en el Partido Verde y pues bueno, en los últimos años estuve en Semarnat, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Finalmente la candidatura y ahora la Procuraduría, pero pues como verás a lo largo de toda mi trayectoria, pues la constante en mi vida ha sido, sin duda alguna, el tema ambiental, ¿no? ¿Y cómo es que aceptas esta invitación? Digo, supongo que ya tenías como que algunos planes, ¿no?, visualizados en la agenda desde la campaña, tuviste que haber informado y preparado mucho de la problemática de la ciudad y que ambientalmente linda. Claro, digo, es como por todos conocidos, sobre todo algunos temas como es el tema de calidad del aire, pero bueno, tenemos muchos problemas aquí en la ciudad, particularmente en materia ambiental, pues tenemos el problema de ruido, que es una de las materias que más se denuncian aquí en la Procuraduría, que por cierto hoy es el Día Internacional del Ruido, el Día Mundial del Ruido, pero es una de las materias que aunque no parezca, es una de las materias más denunciadas aquí en la Procuraduría, es nuestra tercera materia más denunciada. Tenemos también el tema de maltrato animal y, bueno, somos una Procuraduría que no solamente atiende cuestiones ambientales, sino también de ordenamiento territorial. Entonces, la materia en la que recibimos más denuncias aquí en la Procuraduría son denuncias relacionadas con construcciones irregulares y uso de suelo. Tan solo en lo que va del año llevamos más de 400 denuncias presentadas en esta materia, más de 400 denuncias en materia de animales y cerca de 200 en materia de ruido. Entonces, bueno, la problemática sí es compleja, no solo por las dimensiones de la ciudad, porque tenemos una ciudad muy extensa, muy extendida, que ha crecido justamente sin una planeación y que se ha extendido ampliamente en el territorio, pero además acompañada justo por este crecimiento desordenado, pues acompañado de toda esta problemática como la movilidad, que trae consecuencias importantes relacionadas con la contaminación atmosférica, problemas de ruido, problemas de animales, de construcciones irregulares. Entonces, bueno, creo que el tema no es menor, pero pues es un, pues si queremos realmente vivir en una, tener y garantizar una calidad de vida para los capitalinos, que esa es precisamente la función de la Procuraduría, ser una autoridad que pueda garantizar o que debe garantizar que los ciudadanos puedan gozar de estos derechos en medio ambiente sano y en derecho a la ciudad, pues el reto es importante, pero pues hay mucho por hacer y creo que tenemos, pues muchas herramientas a la mano, ¿no?, como la alianza con los ciudadanos. Tenemos un nuevo régimen constitucional que se está por diseñar el nuevo instituto de entrenamiento territorial, ¿ahí cómo van a participar o de qué manera pueden vincularse porque es fundamental el diagnóstico que tiene la Procuraduría de los problemas? Así es, creo que una forma en la que podemos incidir de manera importante en la planeación de la ciudad que, como bien dices, pues tiene un proceso importante de planeación para la ciudad, pues es justo con la información que se ha generado, ¿no? No nada más atendemos denuncias puntuales que nos presentan los ciudadanos y hacemos investigaciones de oficios sobre casos puntuales que identificamos que son relevantes y sobre los que no hemos recibido denuncias, sino que también hacemos diagnósticos, reportes, dictámenes de asuntos que nos parecen importantes y donde podemos como identificar el impacto no solamente de una denuncia puntual de un sitio en particular, sino un impacto ambiental o urbano pues en una zona en específico, ¿no? Entonces creo que esta información que estamos generando y que se ha generado a lo largo de la historia de la PAOT es información que va a contribuir muchísimo para la planeación. Incluso te diría que recientemente, a partir de las reformas del 2017, tenemos ya una unidad de geointeligencia con la que precisamente vamos a estar generando información que nos permita identificar zonas vulnerables o zonas en riesgo, zonas de riesgo en la ciudad de diferentes materias y nos van a permitir identificar dónde podemos, dónde se puede desarrollar más o qué zonas son susceptibles de desarrollarse o dónde no se debe desarrollar por falta de agua y lo mismo para el tema de ruido, ¿no? O sea, lo justamente vamos a hacer en estas fechas y lo vamos a anunciar hoy en un recorrido que vamos a tener en la tarde, en nuestra unidad de inteligencia, de geointeligencia, vamos a identificar en todo el territorio de la Ciudad de México, zonas donde se genera más ruido a partir de los establecimientos mercantiles que se encuentran ahí. Entonces con esta unidad de geointeligencia vamos a generar información que sin duda será fundamental y que pueda apuntar muchísimo para este proceso de planeación que se avecina en la ciudad. Muy bien, y ahora ¿cómo fue que encontraste la procuraduría? Yo sé que hay vecinos que le tienen reconocimiento, pero también hay quienes acusaron que había corrupción o a lo mejor una corrupción por impunidad, de no actuar. ¿Cómo la encontraste? Digo, a lo mejor, muchas veces, una cosa es lo que se dice o se observa desde lejos y otra hay algo. Claro. Pues mira, yo creo que hay de todos. En términos generales me parece que hay muy buena aceptación por parte de la ciudadanía hacia la PAO. Hay mucha credibilidad en esta institución y esto se ve precisamente a que somos una procuraduría que no nada más vigila que los particulares estén dando cumplimiento a la normatividad de la materia de que se trate ya sea desarrollo urbano, animales, ruido o cualquier otra materia ambiental, sino que también en nuestras investigaciones y en la atención de denuncias nos aseguramos de revisar también los procesos y los actos de autoridad emitidos por la autoridad que corresponda, sea CEDEMA, CEDUBI, etcétera, para garantizar que los permisos y autorizaciones fueron emitidos con estricto pedo a derecho también. Entonces esto ha permeado en la ciudadanía y hay mucha credibilidad hacia la institución. Llegando aquí, pues te diría que hay de todo, ¿no? Hay ciudadanos, digo, y dadas las condiciones de la ciudad y la problemática que se vive prácticamente en todas las alcaldías, pues hay ciudadanos inconformes, pero sobre todo en el sentido de que la problemática persiste a pesar de que la procuraduría ha intervenido y esto se debe en gran medida a que realmente quienes tienen que sancionar y imponer ciertas medidas son otras autoridades distintas a la procuraduría, ¿no? No somos nosotros quienes sancionamos, son otras instituciones. La que analizó el problema que ella también tiene como ciudad, que es como lo que en principio le interesó a la ciudad de México, pues al mostrar un carácter. Pues, mira, digo, creo que... Me da la impresión que se ha metido mucho como en los temas de desarrollo urbano. Así es, es lo que te iba a comentar. Creo que el mensaje ha sido bastante claro por parte de la jefa de gobierno en materia inmobiliaria, no más a la ilegalidad y precisamente por eso es que vemos que incluso también la CEDUBI ha iniciado varios juicios de lesividad para echar para atrás varias autorizaciones que se dieron de manera irregular en la administración pasada. Entonces creo que el mensaje de las prioridades en la ciudad han sido muy claros en un primer término este de desarrollo urbano, pero también pues se ha... ha sido clara la prioridad que se tiene en materia ambiental, ¿no? Entonces, pues los dos temas caen aquí en la Procuraduría y pues bueno, creo que parte también del éxito y de la credibilidad que tiene la Procuraduría, la FAOT, es que pues es autónoma. Exacto. Entonces, pues más que seguir con un programa de gobierno, la Procuraduría atiende a los ciudadanos, ¿no? Somos una Procuraduría que se debe a la ciudadanía precisamente para poder garantizar que se siga gozando de una buena calidad de vida y de estos derechos humanos en los que pues somos garantes. Darle forma a la Procuraduría, digo, con base en lo que haría y con lo que tú tienes proyectado desde esta visión más ambientalista. Y que aquí ha pasado, pues, a lo mejor más con una visión... tú también eres abogada, pero a lo mejor con una visión jurídica, pero a lo mejor no tan apegado a la ambientalista. Claro. Pues te diría que una de las prioridades para esta administración sería poder consolidar verdaderamente a la Procuraduría como una defensoría pública. Y esto no es otra cosa más que somos los abogados de los ciudadanos. O sea, la Procuraduría defiende los derechos de los ciudadanos y necesitamos consolidarnos como tal. Y para esto, pues bueno, hay como varias propuestas. Una de estas te diría que si somos autoridad garante de los derechos humanos, pues lo primero que tenemos que hacer es ver cómo verdaderamente garantizar que los ciudadanos sigan gozando de estos derechos. Y esto no se resuelve únicamente imponiéndole una sanción al responsable de infringir la ley. Porque paga, es una sanción económica, resuelve con esta sanción y listo, ¿no? Y el medio ambiente o el derecho a la ciudad ya fue afectado y permanece afectado. Entonces, lo que vamos a buscar es una reparación del daño. Entonces, vamos a tener un acercamiento con el Congreso para poder regular este tema. Sería materia de legislación. Así es. Y esa, pues te diría que es una de las prioridades para consolidarnos como garantes. ¿Quiere decir que en las resoluciones ustedes estarían buscando que si un particular causó una afectación haga la reparación? Sí, en nuestras resoluciones seguirían dirigidas a las autoridades que les corresponde sancionar, pero en esta sanción tienen que ir aparejada de una reparación del daño. O sea... Sí, porque hoy, por ejemplo, si alguien causa alguna reflexión por el ruido, llega la autoridad y los sancionan y se acabó. Y listo. Y lo mismo pasa con una afectación ambiental, ¿no? Oye, pues restituyen los 15 árboles que derribaste, pero y todos los servicios ambientales que se daban en esa zona se pierden. Entonces, hay una afectación directa al ciudadano. Y ahí sería, digo, sería, en este caso de los árboles, sería como que en específico a la zona que se ve afectada o se genera. Digo, esa es precisamente la parte que se tiene que regular, cómo se genera el daño, quién lo repara, cómo lo repara, en dónde lo repara, bajo qué condiciones. Esa es precisamente la parte que tiene que regularse a través de una ley, de un instrumento jurídico, ¿no? Pero esa es, pues, parte como de las prioridades de la Procuraduría si queremos verdaderamente garantizar una buena calidad de vida para los ciudadanos. Y, pues, buscar que se mantenga las condiciones ambientales y de ciudad que hoy se viven para las futuras generaciones. Y eso me imagino que iría acompañado de algunas otras reformas para, no sé, a lo mejor cerrar algunas lagunas que hay en todos los ámbitos que te corresponden, por ejemplo, desarrollo urbano, sin duda, pues, bueno, como sabes, la legislación siempre es perfectible. Yo creo que uno de los problemas importantes que tenemos es precisamente la falta de cumplimiento de la ley. Siempre es perfectible y, por supuesto, que vamos a estar trabajando de la mano con el Congreso para empujar las mejoras que se requieran en las materias que nos competen. Pero te diría que como la parte central también para consolidarnos y verdaderamente ser garantes de los derechos humanos de los que tenemos competencia, pues, es buscar que se cumplan nuestras resoluciones porque de nada nos sirve presentar las denuncias penales si se quedan los expedientes abiertos y no se judicializan y no hay consecuencias para los infractores. Entonces, uno de nuestros objetivos también es poder como mejorar estas relaciones interinstitucionales con las autoridades responsables. Ya tuvimos un acercamiento también con la PGJ, con la subprocuraduría, de la cual depende la FEDAPUR, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Urbanos, para que poder tener como mesas de seguimiento y mesas de coordinación para poderle dar seguimiento a nuestros asuntos a las denuncias que vamos presentando y en todo caso poder aportar mayores elementos en caso de que se requiera para realmente acreditar que se constituye un delito y que haya sanciones realmente para los infractores. Entonces, creo que estos son como de los grandes retos que tenemos, o sea, nuestro trabajo es, o sea, es como un trabajo que nos toma bastante tiempo hacer estas investigaciones muy a detalle y queremos que este trabajo pues sirva y tenga consecuencias. ¿De qué manera se va a trabajar también con las distintas autoridades y qué porcentaje has visto tú que sí se cumplen estas recomendaciones? O las sanciones supongo que la mayoría se aplica, pero ya no quedan en tu cancha, pero ¿qué porcentaje es ahí que se pudieran modificar? Pues, digo, yo creo que es un tema, o sea, nos queda claro que hay muchísima carga de trabajo para todas las instituciones, pero creo que a partir de, pues, de un acercamiento también y, pues, de estos mensajes claros que ha habido por parte de la jefa de gobierno, creo que se abre la puerta muy bien para poder incidir y que se cumplan estas resoluciones. Digo, precisamente lo que vamos a ver en próximos meses, ¿no? Cómo empieza a operar este tema de las recomendaciones y nuestras resoluciones por las autoridades. ¿Ahorita cuántas llevan? ¿Han emitido alguna recomendación? Sí. Vi por ahí alguna, pero están resoluciones. Tenemos, sí. Y supongo que llegaron muchos que venían en el proceso. Así es. No, tenemos varias resoluciones que hemos emitido este año, incluso la del tren interurbano se emitió en esta administración a inicios de este año. Llevamos hasta ahorita más de 1.100 denuncias que se han presentado en total en la Procuraduría y, pues, obviamente, estamos tratando de atender todas, porque, bueno, pues, es importante decir que también año con año se han recibido cada vez más denuncias aquí en la Procuraduría. Desde 2017 recibimos un poco más de 4.000 y en 2018 se recibieron más de 5.000 denuncias. Entonces, pensamos que este año todavía el número va a incrementar y, pues, bueno, ese también es un reto importante, ¿no? Tenemos que ser expeditos en la impartición de justicia aquí en la Procuraduría y poder atender en tiempo todas estas denuncias que estamos recibiendo. Y ahora, ¿cómo le podríamos explicar a la ciudadanía de qué manera se puede acercar a la Procuraduría para, pues, hacer que se cumplan sus derechos? Claro. O sea, porque veo que tienen plataforma o aplicaciones o hay como todo un caminito a seguir, pero a lo mejor muchos ciudadanos no lo saben. Y además hay gente que luego en el condominio se queja de que el vecino de arriba hace mucho ruido, pero va a la ProSoc, ¿no? Y no saben qué, pues, el ruido también. O se pientan el negocio enfrente, pero no saben. Y sí tienen ustedes como un caminito a seguir. Claro. Sí, muy importante y creo que eso es fundamental. La mejor manera en que nosotros podemos realmente garantizar la calidad de vida en la ciudad, pues, es precisamente a partir de las denuncias que nos presentan los ciudadanos y que nos acerquen las problemáticas a las cuales se están enfrentando, las cuales se están sufriendo. Tenemos varias formas para recibir, varios mecanismos para recibir denuncias. La primera es aquí directamente en la Procuraduría. Se pueden apersonar aquí en Medellín 202, en la Colonia Roma. Tenemos una aplicación también, una aplicación móvil de PAOT, y es muy sencillo. La aplicación te lleva de la mano, va solicitando la información muy puntual. Y es importante decir que además también las denuncias pueden ser anónimas y así lo desea el denunciante. Entonces, y bueno, pues finalmente por teléfono, ¿no? O sea, también por teléfono, por nuestra página de internet, la aplicación móvil y apersonarse aquí en las oficinas de la Procuraduría. Tenemos redes sociales, tenemos Facebook y Twitter, que es PAOTMX. Ahí también reciben. Ahí también, denuncia formalmente no, pero bueno, pues obviamente a partir de ahí nos pueden contactar a través de las redes sociales y canalizamos a nuestra área de denuncias para que puedan presentar la denuncia correspondiente. Y qué bueno que mencionabas este tema de ruido. Y en general creo que es bien importante poderle acercar a la ciudadanía qué tipo de denuncias atendemos. En términos sobre todo de animales y de ruido, recibimos una gran variedad de denuncias. Y es importante decir que la Procuraduría no atiende asuntos vecinales. En materia de maltrato animal, pues evidentemente sí. Cualquier tipo de maltrato animal que se tenga identificado lo denuncian aquí, la Procuraduría lo atiende. Es importante que nos puntualicen la ubicación específica de donde están identificando que se están cometiendo estos actos de violencia para que el personal de PAOT pueda fácilmente identificarlo y apersonarse en el lugar y hacer las diligencias correspondientes. Y en materia de ruido, básicamente atendemos temas de establecimientos mercantiles. Digo, ruido por vialidades, obras, son como las fuentes de ruido que atendemos. Problemas vecinales no lo atendemos, pero podemos canalizar. En caso de que llegue una denuncia aquí, lo canalizamos. Es un tema de juez cívico, lo tienen los jueces cívicos. Pero bueno, aquí en la Procuraduría, en todo caso, cuando llega una denuncia aquí a través de nuestra competencia, lo canalizamos con la autoridad que corresponde. ¿Y de oficio qué, digamos, qué focos ves en la ciudad en los que entra? ¿Por obras o por...? Sí, bueno, obras muy importantes, ¿no? O sea, normalmente hay muchas investigaciones de oficio de obras públicas. Cuando nos enteramos de alguna obra pública, se inicia una investigación de oficio. Pero también temas que son recurrentes en medios de comunicación, que vemos con algún tipo de complejidad o algún desarrollo que conocemos por alguna otra vía que está en algún área de valor ambiental, invadiendo suelos de conservación, barrancas, etc. Entonces, bueno, esos asuntos sí los atendemos por investigación de oficio. ¿Hacen también sí regular? Digo, normalmente recibimos, hemos recibido denuncias de asentamientos irregulares, pero son casos a los que de pronto tenemos como menos acceso a esa información, ¿no? Y justamente la intención en esta administración es que podamos también llegar a las alcaldías donde menos ha llegado la justicia ambiental y la justicia urbana. Normalmente se atienden denuncias y se hacen investigaciones de oficio en las alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón. Pero tenemos también justo parte de la gran zona rural que cuidan. Una gran zona, mucho suelo de conservación, pero también tenemos zonas como Estapalapa, Estacalcu, que realmente no recibimos tantas denuncias de estas alcaldías y que necesitamos nosotros acercarnos a atender la problemática precisamente con información de nuestra unidad de geointeligencia, que nos va a dar como mucho, pues una brújula de dónde enfocar los esfuerzos de la Procuraduría para poder ayudar y dar justicia, acercar la justicia a esta parte de la población que no la pesa. ¿Y llegan a entrar a temas como la calidad del agua? Sí, pocos, pocos, pero sí, sí nos llegan. La verdad es que como las atribuciones y las materias que atiende la Procuraduría son tan amplias, te diría que nos llegan prácticamente todas las temáticas. Y por ponerte un ejemplo muy claro, incluso de este año que te comentaba que hemos recibido más de 1100 denuncias que se están atendiendo, por otro lado hemos atendido, hemos dado más de 1600 asesorías, esto es 1600 asuntos que nos han llegado que no son competencia en la Procuraduría y que los canalizamos en las autoridades. O sea, hemos dado más asesorías que denuncias recibidas. Entonces, la temática, las temáticas de denuncias que recibimos son amplísimas. Y bueno, pues ya como para ir concluyendo, ¿tú a qué cambio aspiras en la ciudad? Yo creo que es muy importante tu visión que tuviste como candidata, lo que tú proyectabas al estudiar y conocer los programas y ahora tener un área que si te da autonomía y si te da posibilidades como de aspirar a cambios, ¿qué cambios ves? Sin duda, pues bueno, uno de los objetivos fundamentales es poder tener impacto e incidir en este proceso de planeación que se avecina porque si bien atendemos denuncias y es importante el impacto que se tiene a partir de nuestras resoluciones y que vamos atendiendo caso por caso, precisamente lo que estamos buscando también es de manera estratégica poder tener un impacto mayor. Y este impacto mayor, sin duda alguna, es con nuestra información incidir en los procesos de planeación para poder, pues garantizar que tengamos un crecimiento ordenado en la ciudad. Si tenemos un crecimiento ordenado en la ciudad, vamos a mejorar nuestras condiciones ambientales, ¿no? Si se respeta la normatividad en materia de desarrollo urbano, de crecimiento en la ciudad, pues esto implica que también se respeta el arbolado, las áreas verdes de la ciudad, en fin, o sea, están conectados los temas. Entonces creo que uno de los objetivos y de los grandes retos de la pauta es ver cómo podemos incidir de manera estratégica todo este proceso de planeación que se avecina en la ciudad. Y pues por último, ¿qué mensaje le mandarías a los ciudadanos de que conozcan esta institución o de que tienen que hacer? Claro, que se acerquen a la Procuraduría, que tengan la certeza que la Procuraduría es un aliado de los ciudadanos. Nos debemos a la ciudadanía y la función de la PAOT, nuestro trabajo es precisamente poder atender sus denuncias y defender los derechos que tienen por Constitución. Que además ya se ampliaron. Que además ya se ampliaron en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Quedan tanto ambientales como derechos que van de la carta que los llegan. Así es, así es. Entonces hay mucha materia. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Nos vemos en la siguiente entrevista, en algunos otros temas. Y pues muchas gracias, Mariana Amor, por estar aquí dando esta información. Muy importante para todos los que viven y quieren disfrutar esta ciudad. Gracias. Gracias.